Consejo del día. Nunca dediques tu canción favorita. Aprendí de mi error. No puede ser. La chica con la que iba a salir es ecologista, porque me dejó plantado. Bueno, quizás es porque eres feo. Cuando me invitan a salir, ojalá pudiera, pero no quiero. Eren, es así, porque no puedo ser un amigo de una sola vez. A huevo, ya tengo el nuevo billete de 100. Su diseño vertical se asemeja a los billetes canadienses, rusos, suizos y randeses y de otros 10 países. Ha, quedó mamalón. No puede ser, ya somos Venezuela, me dio ansiedad. ¡Wow! Esto no vale nada. Vale menos que nada, mi amigo. Como todos ven el metaverso, como yo lo veo, ilumina el mundo, metaverso. Este, ese lo haces. Un lugar donde los límites de la realidad, son los de tu imaginación. La ancianita del GTA 3 después de que la golpeaste sin querer. Uno versus uno a puños. Muy bien, amigo, si quiere problemas va a tenerlo. Qué buen hack. Bien, resuelto. ¿Cuándo tu viejo volvía del trabajo y te veía jugando? Siete por ocho. Una mujer de 30 años sale con un chico de 14. ¡Hombres! ¡Pero qué tal si fuera al revés! ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! Tutorial. Dormir temprano te hace ver más atractivo. Yo viendo el video a las 4 de la mañana. ¡Qué! ¡Ah! ¡Timmy, dime si aún soy linda! Gwen pasas caminando por la casa de tu ex y su perro quiere morderte. No voy a permitir que me muerdas de nuevo, perro sarnoso. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Mi mamá! Le voy a decir a tu papá que sacaste 6 para que te dé una regañiza. ¿Mi papá? ¡Échale ganas! Gracias, papá. El taxista. Son 10. Yo solo tengo 9. El taxista. ¿Cómo le hacemos entonces? Yo. Pues eches un poquito para atrás. ¡Ja, ja! El taxista. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¡Ja, ja! ¡Qué buena! Un día esto se aplica esa. Mi jefa se pone a hacer unos chiles. Yo en la sala. ¿Qué clase de sitio es esto? Barbie siempre ha sido controversia por representar un modelo de belleza irreal que destruye la autoestima de las niñas. Este es Himani, representa un modelo de belleza irreal que a los niños desimportan. ¡Ugh! ¡Hielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! Cierto, hay que ponernos así todos. ¡Es fuerte que los Super Saiyajin te mostraré a estos insectos! Bueno, una chica me habla. Automáticamente yo. ¡Dí algo, tonto! ¡Abre tu estúpida boca! ¡Voy por leche! Yo acepto una solicitud de alguien que me parece conocido. También yo, literalmente, 5 días después. ¿What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Yo cuando el profesor que reprueba a todos intenta aspirarnos. No le das de esperanza a la gente. ¡Tú se la quitas! ¿Besarías a tu mejor amigo del mismo sexo por un millón de dólares? ¡Hombres! ¡No! ¡No soy gay! ¡Mujeres!